Música Nuestro lanzamiento fue el puntapié inicial para estos Juegos Deportivos, pero ahora vienen distintas etapas, el primer momento es una etapa de inscripción, donde seguramente los distintos grupos, colegios, los profes con sus alumnos van a ir preparándose y van a hacer la elección del deporte que va a participar, eso va a llevar durante todo el mes de mayo, hasta el 23 de mayo van a ser las inscripciones, luego viene la etapa local entre junio y mediados de julio, y después la etapa zonal, nosotros a la provincia la tenemos zonificada en cuatro zonas, se van a realizar las competencias en tres zonas y al final, en septiembre, vendrán el momento de las pruebas provinciales. Música 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 Música